Hola, ¿qué tal? Soy Ana Cruz. Soy directora de un nuevo documental que se llama Humboldt en México, la vida del explorador. Próximamente será estrenado en Cineteca Nacional y es a las más de la ciudad de México y del país. A partir del 20 de abril, no se lo pierdan. Bueno, la verdad es que Humboldt es un personaje que ha estado en mi vida desde muy joven. Yo soy un exalumbre del colegio alemán Alexander von Humboldt. Entonces, como que es un personaje que me ha acompañado durante toda mi vida. Aunque me ha acompañado por el rey una ignorante hasta que se presenta la oportunidad de poder acercarte más al personaje, estudiarlo más. Y me doy cuenta de la dimensión científica y humana de Humboldt. Y es entonces cuando decido que quiero hacer un documental de Alexander, se dan, digamos, las condiciones propicias para poder conseguir algo de recursos para iniciar esta investigación y las primeras entrevistas y todo. y a partir de ahí ya me lanzo a hacer para el año dual México-Alemania, solo que no lo pude terminar para ese entonces. Y decidí que no importaba, que el chiste era hacer algo de calidad, algo que se fue enriqueciendo mucho en el camino y que al iniciar el proyecto, pues no sabía yo hasta dónde iba a poder llegar con el personal. Fue bastante difícil y al mismo tiempo fue bastante sencillo, la verdad, porque estos expertos en el fútbol, cuando yo me ponía en contacto con ellos, prácticamente todos me recibían con los brazos abiertos, todos querían hablar de fútbol. Y algo que fue muy sintomático, a mí me parecía muy sintomático, es que todos hablaban con una pasión desbordada de fútbol. Y entonces, pues como que era un enriquecimiento mucho, porque yo me iba enamorando cada vez más del personaje. Pero no me costaba ningún trabajo, porque ellos querían hablar de fútbol. Estaban muy empapados de su obra, digamos cada uno en su área de trabajo. Y fue algo para mí sorprendente, como armar este rompecabezas y ver que al final del trabajo, del levantamiento de entrevistas, de la investigación de campo, pues me daba cuenta de que en cada uno de los ámbitos en los que funcionó Humboldt como especialista, en todos ellos había coincidencias. Todos decían que era un hombre enamorado de su trabajo, que era un obsesivo de su trabajo, pero que a la vez era un hombre carismático, querido, simpático, conversador, humano. Entonces, me parecía que era algo extraordinario en un personaje que tenía tantas facetas y al mismo tiempo como que le daba un denominador en donde todos coincidían, en que Humboldt era un ser profundamente apasionado, honesto y generoso. Fue muy difícil porque tenía muchísimo, muchísimo material de entrevistas. O sea, las entrevistas eran más de, no sé, 50 horas de entrevista. Pero no teníamos tanto material filmado en vivo, con la recreación, de eso teníamos, muy poquito teníamos que hacer, digamos, utilizar, sacarle la mayor eficiencia a todas estas imágenes. Y por otro lado, pues cortar y cortar y cortar y cortar entrevistas. Entonces, había mucho contenido y al mismo tiempo me costó mucho trabajo tener visualmente, armar el discurso visual. Y hacer que el discurso visual fuera tan poderoso como el discurso de las palabras. Y también quería como que tener un discurso balanceado. Y que todo el mundo nos dijera, digamos, el lado en lo que él era experto, ¿no? Así es, por eso tengo a un vulcanólogo, a un historiador de minas, el especialista en los archivos Humboldt, a los de Berlín, a los de París. Entonces, sí fue muy complejo armar esto y más complejo todavía. Digo, porque ahí no hay un locutor off, sino que es un discurso de todas las entrevistas. Y el complemento final, que yo creo que es como la gran cereza del guión, es los textos auténticos de Humboldt tomados de sus diarios de viaje. Cuando empiezo a hacer la investigación de Humboldt, me doy cuenta que la investigación iconográfica, que es una parte que me gusta mucho hacer yo también personalmente, me doy cuenta que es pobre, es muy pobre. No hay imágenes de Humboldt, no hay películas, no hay fotos, no hay grabados, no hay nada más que algunas pinturas de Humboldt. Entonces, me doy cuenta de que con eso no es suficiente para sostener un documental, sobre todo porque yo quería hacer un largometraje documental. Entonces, lo que hago es recrearlo, por eso invento esta recreación. Y bueno, cuento con la fortuna del actor Alexander Hohmann, que creo que realmente entendió perfectamente al personaje de Humboldt. Él es alemán y tiene un lenguaje corporal muy parecido y hasta tiene un parecido físico muy cercano a Humboldt. Yo creo que tiene una relevancia impresionante. Yo misma cuando oigo sus textos, se me enchina la piel de escuchar que Humboldt le pide a la corona española que detenga el saqueo de nuestra riqueza natural, que detenga el saqueo de nuestras minas, de nuestras plantas, de nuestros volcanes. Entonces, yo creo que eso es algo que nos conmueve hoy, hoy en día, muchísimo. Y por otro lado, es muy conmovedor los textos de Humboldt cuando habla de las desigualdades sociales. Con eso termino, digamos, el documental, porque creo que nos da la profundidad del personaje y al mismo tiempo la vigencia que estamos viviendo hoy en México, las mismas desigualdades sociales que propiciaron la guerra de la independencia. Entonces, yo creo que hay que estar muy atentos a esas desigualdades. Hola, amigos de Cinema Alternativo. Les habla Ana Cruz. Los invito a ver mi película Humboldt en México, La mirada del explorador, que se estrena este 20 de abril en la Sireneca Nacional y en 10 salas más de este país. No se lo pierdas.